hola chicos estoy en mi cuarto de lavar y hace mucho frio aqui por eso estoy asi como traigo chamarra sobre chamarra solo les queria comentar que este video que va a empezar es un video corto de prueba de audio asi que de todos modos lo voy a dejar arriba si es que el audio no resulta tan malo y mañana que elija un micrófono con cual quedarme les grabo mas videitos perdon por la falta de videos en los proximos videos de platicas de mediodia les cuento que fue lo que paso la semana pasada no fue nada malo pero quiero compartirlo con ustedes espero que disfruten el mini video de nuevo hola chicos como estan? pues yo espero que esten increiblemente bien este es un video de prueba de audio estoy grabando estoy grabando con el micrófono rode eso que? esperen la cajita esta lejos de mi es un micrófono rode que se conecta directamente a la camara entonces es el que es peludito creo que ya lo han visto en otro de mis videos es el micrófono peludito y bueno esta es una prueba rápida de audio para ver con cual video con cual video con cual micrófono grabo los videos de mañana si con este o con el TASCA pero ya me dijeron que le puedo repetir el audio para que se escuche de los dos lados de los audífonos entonces no se preocupen ya lo van a poder escuchar de los dos lados pero bueno pues si quería ver la diferencia entre uno y otro y bueno tengo este librito de sopas de letras y dije bueno vamos a resolver una sopa de letras solo para hacer la prueba de audio este librito lo compre en un semáforo lo compre en un crucero a bueno si un crucero de semáforo no en un crucero de barco a un señor sordo que vendía libritos de sopas de letras y bueno vamos a empezar tengo que buscar estas palabras de acá abajo que son cielo, rey calle, suelo hermano caso amor camino palabra obra oro y rojo probablemente ustedes van a empezar a verlas antes que yo y va a ser un poco desesperante como cuando era la exploradora así como ahí está que no la ves pero tenganme paciencia de hecho creo que estos están bastante sencillos porque creo que el libro era como para niños no sé pero se lo compre porque quería apoyarlo nada más que ahorita que lo abrí me di cuenta que los del principio ya vienen contestados le compre un libro usado pero no importa entonces yo lo que quería era eh ayudarlo y al mismo tiempo pensé eso puede ser bueno para hacer un video entonces ya tenemos suelo hermano y obra acá acá está palabra y también está oro entonces palabra y oro llevamos una a cielo también ya llevamos una dos tres cuatro cinco seis y faltan una dos tres cuatro cinco seis vamos a la mitad yo sé que probablemente están súper sencillas y sólo estoy fallando miserablemente en encontrarlas pero aunque usted no lo crea estoy en un ángulo el libro me queda al revés pero bueno quería que la cámara lo grabara bien aunque yo no pueda ver bien calle ah ya encontré calle 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 una más una más menos y amor 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 por cierto bueno ya que decía con que micrófono voy a hacer los videos mañana les voy a hacer un video de pláticas de mediodía porque hay un tema que quiero abordar con ustedes y aparte para contarles lo que hice la semana pasada en mi vida pero bueno sí van como más o menos de la mano entonces sí mañana quiero grabar eso y también un video me compré unos merengues para hacer un video porque creo que hacen sonidos bastante de no sé placeteros por decirlo de algún modo excepto y la gente creo que esto me está costando mas trabajo de lo que debería ok Vamos a buscar Vamos a buscar Rey Y Es que como que estoy Aquí está, que mensaje Es que Como que estoy esperando Que estén en diagonal O a como acá Medio difíciles Pero siento que están tan obvios No les pasa que a veces Las cosas son tan obvias Que no las vemos Porque vivimos buscando Como que el hilo negro Y en realidad Muchas veces las cosas Son bastante directas Y bastante obvias Y nosotros somos los que nos complicamos De más la existencia Se fijan como una sopa De letras nos puede llevar A una reflexión Sobre la vida Ojo Ok Solo me falta Ojo Caso Y camino Ah Ay que mensaje Les digo Aparte Puedo Imaginármelos Claramente A ustedes Super desesperados Del otro lado De la pantalla Porque ya encontraron Las palabras Desde que Empezó el video Ya nada más Ya nada más me falta Camino Y ojo Perdón ¿Vos? 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 lo logramos